El programa de transformación productiva en Colombia ha sido muy útil para nosotros los empresarios, especialmente en el sector salud. Mi experiencia personal ha sido satisfactoria. Hemos podido empezar a hacer todo un proceso ordenado, organizado, con la ayuda del programa de transformación productiva como de ProExport, que a través de sugerencia de servicios de salud, de exportación de servicios de salud, nos ha ayudado. Hoy tenemos el 10% de nuestras ventas internacionales y esperamos al final del próximo año estar cerca del 26% en internacional, entre el 26 y el 30. Eso significa un aporte muy importante para la organización que nos permite crecer, que nos permite mejorar nuestros resultados financieros, por lo tanto poder reinvertir y apoyar al gobierno nacional y a la política del Estado de aumentar las exportaciones del país. Las relaciones antes casi que no existían en relación a esta política de internacionalización. De hecho, nosotros la comenzamos hace cinco años casi, que fuimos simultáneos al nacimiento del PTP y ahí pudimos articularnos tanto con el Ministerio de Comercio, con ProExport y también con el PTP, que ha sido como el soporte a través de muchísimas herramientas de ayudarnos, primero integrar al sector de salud bajo una sola organización y soportarlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de una sola política de mercadeo.